Tú, la niña que te crees perdida ¿Por qué alguien te ha dejado herida en este mar? Donde el corazón no sabe navegar Por eso te vine a cantar Que no se va a acabar la vida aunque hoy parece Con el tiempo ese dolor desaparece Ya déjalo ir Que no hay que sufrir de esta manera Porque no vale la pena Deja que se vaya el de tu vida Que se cierren las heridas Que esta vez te hicieron mal y que mal Deja que sea parte de tu historia Una mancha en tu memoria De un amor que te hizo mal y que mal Deja que otros besos te enamoren Que alguien más te lleve flores Hay más de un millón de amores Que te quieren conquistar ¡Ay, hombre! Tú, que no has dejado de llorar No te dejes acostumbrar por la tristeza Quien requiera te querrá como princesa Ya sácalo de tu cabeza Ya sácalo de tu cabeza Y pídate que alguna vez te hicieron mal Ya verás que el corazón vuelve a sanar Ya déjalo ir Que no hay que sufrir de esta manera Porque no vale la pena Deja que se vaya de tu vida Que se cierren las heridas Que esta vez te hicieron mal y que mal Deja que sea parte de tu historia Una mancha en tu memoria De un amor que te hizo mal y que mal Deja que otros besos te enamoren Que alguien más te lleve flores Hay más de un millón de amores Que te quieren conquistar Deja que se vaya el de tu vida Que se cierren las heridas Que esta vez te hicieron mal y que mal Mal y que mal Deja que sea parte de tu historia Una mancha en tu memoria De un amor que te hizo mal y que mal Mal y que mal Mal y que mal No aprendió a quererte, no Se arriesgó a perderte Y vas a ver Que va a estar mal y que mal Mal y que mal No supo quererte, no Y no podrá verte Y eso le va a hacer Muy mal y que mal Mal y que mal Mal y que mal No aprendió a quererte, no Se arriesgó a perderte Y vas a ver que va a estar mal y que mal Mal y que mal No supo quererte, no Y no podrá verte Y eso le va a hacer Muy mal y que mal Mira niña, escucha lo que digo Cuando vea lo que ha perdido Va a volver arrepentido Y tú lo mandas a volar